Es un género difícil el infantil. Es un género muy difícil. Yo siempre digo que el infantil y la comedia son géneros que son muy difíciles y por momentos, hablo con el mayor respeto, se los bastardea. Es como, bueno, sí, es infantil. No, no, es muy difícil a veces desde un programa infantil poder tocar estos temas y tocarlos también. Además el público es un público muy puro y muy sincero. Y hay que tratar de contar también lo que es real de todas estas historias, es que salir con optimismo y con alegría, eso también es pureza. Y la pureza tiene un costado tan simpático y tan, de que te da chispa y tan movedizo. Y que se puede, se puede. ¿Por qué te dijo Cris a vos? No sé, preguntar. Mira lo que es esto. No, pero ¿cómo fue? ¿Qué te dijo? ¿Te llamó y qué te dijo? Me llamó casi terminando bailando con un sueño, me acuerdo. Me llamó, tuvimos una reunión. Hagamos el llamado, hagamos el llamado. Con Willy. ¿Hola? ¿Emilia? No, a mí no, a Willy. Tengo que invitar la voz de Willy García Navarro, que es mi representante. Hola, Willy. Le mando un besito enorme. Entonces te llamó y te dijo. Llamó, lo llamó a él, nos juntamos todos. Sí. Le contó más o menos el proyecto. Este, creyó que yo me iba a reír mucho de su propuesta, lo cual es verdad. El que solo sigues, no se va a reír. Lo verdad que es verdad, porque uno no puede creer con nada. Bueno, viniendo de donde venía, no me imaginaba que ella me iba a llamar por un proyecto así. Pero empezaste a cambiar tu imagen, yo me acuerdo. Sí. Empezaste a vestirte diferente, a hacer... Más allá de, creo yo, disculpame, de la imagen, es un tema de que también yo nunca había mostrado mi actuación en algún lugar, de tanto tiempo. Estabas tratando de tener un lugar fin. Claro, siempre hice bolos o participaciones que son más chiquitas. Claro. Y en la imagen no, en la imagen ella siempre estuvo muy contenta en realidad con lo que es mi personalidad, mi espontaneidad. Lo que pasa es que hay algo, yo opino de afuera, hay algo que es inevitable de Emilia, que es que tiene mucho de su personaje. Entonces, si vos te quedás con la imagen que vos por ahí conocías en televisión porque la viste en otros programas o haciendo otra cosa... Porque una chica tan mona y con un buen físico, por lo general, atiende a la revista, a la no sé qué, y quieren eso. Estábamos hablando antes con Mónica y le pasó lo mismo y también. Pero vos te encontrás con ella y ella es cielo, es cielo, tiene mucho de cielo, tiene muchas energías, es muy tranquila, por momentos es muy también muy chispita. O sea, tenés un... Somos parecidos a eso. Somos parecidos a eso. ¿Lo hemos hablado ayer? Sí. Qué más.